Aquí estoy Arganianos, gente, hoy vamos a hablar de esta belleza que Kefir nos acaba de sacar Por fin Kefir, por fin, gracias por darnos algo, gracias por darnos algo Bueno gente, quería recordarles que el día de ayer tuvimos entre comillas el primer, no, el último mundo Frostbond El cual ayer les contamos por qué decidimos hacer lo que decidimos hacer y por qué vamos a tener otras cositas y en fin Ahora quiero contarles de esta información que Kefir nos sacó tempranito, nos sacó para que tengamos algo, algo que poderles traer gente Y viene con una pequeña descripción que dice Debido a las acciones de los inmortales, el velo que oculta el paso a la tierra de los elfos está cayendo gradualmente ¿Cuál es el velo? El velo es, ahí cuando vamos a las tierras élficas, hay una parte donde tendríamos que entregar las cosas en el árbol ¿Se acuerdan la temporada pasada? Bueno, en esta temporada que todavía no ha terminado, bueno, en ese árbol Ese velo se ha estado desmoronando porque el chamán, el anciano, si no estoy mal, o rollo Han estado tratando de debilitarlo para dejarnos acceder a los inmortales, o sea, a todos nosotros El primer grupo de exploración ya ha conseguido atravesar la puerta e incluso ha llegado a una especie de asentamiento Esto me pone un poco nervioso, no sé si se acuerdan que cuando teníamos que ir a la zona del hielo Teníamos que abrir el distrito de nivel 53 Para que el grupo de exploración llevara y nosotros poder ir Gente, si nosotros no tenemos en este momento, o de pronto está pidiendo después de 100 O sea, de que el distrito ya esté al máximo y pidan otra cosa del grupo de exploración Esto puede ser un poco preocupante, porque la gente de nivel bajo no va a poder acceder a esta zona Entonces, esto me pone a pensar de que si nos van a pedir, sí o sí, que subamos el distrito Después del nivel 184 para poder acceder a esta zona Ay, 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 hay que tener cuidado No lo sé, esta información no la tengo Es una especulación de lo que acabo de leer y me acaba de poner a pensar También dice Cuyos habitantes son extremadamente agresivos Y claramente no dan la bienvenida a los visitantes Es lógico Si se dan cuenta, estas cabañas que nos están dando, estas chozas, no sé cómo le llamarán Para mí es una cabaña o una choza Que por cierto, esta fecha es en las alturas Y me imagino que la que está en el centro es como la del jefe Como la del duro de los indígenas, gente Así que les tengo esta pequeña información Y vamos a hablar ahora de los diseños El diseño de las chozas o las cabañas, como ustedes quieran llamar Para mí es una choza Bueno, el diseño de la choza, bacano Lógicamente me imagino que aquí entran todas las tribus Que se ve que son un poco como carnívoras Porque si se dan cuenta hay huesos decorando las puertas Hay cráneos Y hay cositas que son complicadas Otra cosa que se tienen que dar cuenta es que todas las cabañas están hechas a lo alto Quiere decir que por aquí o llueve mucho O hay inundaciones Por eso las cabañas están hechas en lo alto Todas están hechas en lo alto Son cosas que uno va aprendiendo a medida de lo que ya uno va aprendiendo De construcción y cosas así Entonces se están enfocando en mostrarnos que es una tribu No sé si será una tribu indígena No sé si será una tribu élfica No sé si será tribu de monstruos O será tribu de aliados ¿Qué es? No tengo el conocimiento Lo que sí me llega a pensar a mí Es que gracias a estas cabañas Y a estas cosas que tenemos Vamos a tener zonas nuevas Y monstruos nuevos Ojalá también tengamos aliados que nos ayuden a hacer nuevas cosas Como también nos dijeron que íbamos a tener ciertas criaturas Que nos van a acompañar ¿Qué creen ustedes que pueda venir acerca de todo esto? Tengo muchas teorías Y tengo muchas cositas las cuales les voy a estar contando en este video Entonces primero ya sabemos que van a hacer en el aire Segundo ya sabemos que son tribus O sea esto es una tribu Esto no hay más nada que inventar Eso son tribus indígenas Tercero tenemos tres diseños Estos tres diseños nos están diciendo Que vamos a tener o diferentes monstruos O diferentes aliados Cada diseño en la puerta Tiene como especie de un Como una decoración La que está en la parte izquierda de todos nosotros Es como un casco de cabra No sé Una cabra Podría ser La que está en el centro Es como una bruja O un chamán Que si se dan cuenta Son tres tipos de cara diferentes La cara de arriba Que es lisa Como si fuera la del archivista La de abajo Que tiene una máscara con cachos Y por último la pintura De otra cara Pero que tipo de cara será Un perro Un zorro Una combinación de dos criaturas mitológicas No lo sé Y por último tenemos la pequeñita Que nos está mostrando un ojo Este ojo está mirando Me imagino que a las personas que está llegando Ahora la tercera tiene fuego ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en la parte de abajo De esta choza Hay como carbón Como ceniza Entonces me imagino que ahí se reunirán bastantes Para poder hablar de No sé Las futuras guerras Las futuras batallas De los monstruos que están avecinando No sé si será la casa principal esta Donde todos se reunirán No sé si es la del frente Pero a mí a mí en lo personal Las dos casas que más me llaman la atención Es la casa del humo Y la casa del centro Porque estas dos estructuras Me pueden llegar a pensar que Creo que estas son las que vamos a manejar Ya después de ciento De cierto nivel O las que nos van a exigir Para poder abrir estas zonas Otra teoría que tengo Que fue la que estás hablando al principio Es El grupo de exploración Después de nivel 53 No nos pidieron más que subiéramos El grupo de exploración Entonces yo creería que más o menos Si tienes el distrito por ahí En nivel 100 Ya creo que Que podrías acceder a esta zona Si no Prepárate a subir distrito Si estás empezando el juego Y no has subido distrito Papi empieza a subir distrito Porque si no Te va a dar duro Si viene la temporada Y nos exigen Que subamos el distrito A cierto nivel Para poder venir a esta zona Que va a ser lo más lógico Papote Va a ser lo más lógico Así que Preparen monedas de plata Hagan torneros de Odín Y pase en Odín Pase en Odín Nos quedan 4 o 5 días Para que empiece la OBT Pase en Odín Pase en Odín Y suban distrito No se va No les vaya a pasar Lo que nos ha pasado a todos Como a mí Que yo tengo mi distrito En nivel 180 Y todavía estoy esperando Monedas de plata Y coronitas Para poder subirlo Ojalá que Phil No hagas esto Ponlo para que También los nuevos puedan ir Para que se puedan divertir No solamente los antiguos Bueno gente Esta es la información Que les tengo Me subió mucho El hype La verdad que Muy contento con esto No me lo esperaba Me gusta que ya Nos estén dando Abre bocas Para saber Que es lo que se viene Así que No dejes de suscribirte Al canal Dejar tus minutos En los comentarios Para que crezcamos Todos como comunidad Y además Para que sepas La información De primera mano Gracias a eso Por traducirnos Y si te gusta mi contenido Suscríbete Y hasta la próxima Arganianos 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 Arganianos